Saludos a todos. Bueno, una vez más acá con ustedes Aníbal Santaella en los bloques de Bitcoin, una serie de conversaciones sobre la cultura de Bitcoin. Hoy estoy con una compatriota, con Diana Aguilar. Estaremos aquí compartiendo un rato y conociendo su historia. Hola Diana, ¿cómo estás? Preséntate. Hola Aníbal. Bueno, nada, un placer estar acá. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como bien dijiste, mi nombre es Diana Aguilar. Soy una periodista venezolana y estoy trabajando, reportando desde el nicho de Bitcoin, criptomonedas y blockchain desde 2016. Ok. Y eres, pero te iniciaste, ahora voy a un punto, vamos al inicio, como dices. ¿Cómo te iniciaste en Bitcoin? ¿Cómo lo conociste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿La primera vez? Un poquito de historia. ¿Cómo fue esa historia tuya con Bitcoin en el comienzo? ¿No? A ver, mi historia con Bitcoin comienza al mismo inicio de mi carrera profesional, básicamente. Ok. Yo recién me gradué y estaba precisamente buscando empleos. Estaba buscando mi primer empleo. Ya había hecho, recuerdo, una entrevista de trabajo para Globovisión y llegué hasta los finalistas, pero luego decidí no trabajar allí por ciertas tendencias que ya se notaban en medios que habían ya sido absorbidos por personas allegadas al gobierno en Venezuela. Una cuestión bastante triste que ya conocemos muchos venezolanos, este, la apropiación de los medios y la desaparición física de algunos. Entonces, básicamente, como mi pasión siempre ha sido investigar y reportar de forma responsable, estaba buscando espacios donde poder hacer eso, ¿no? Me parece que aún existían plataformas que seguimos muchos justo ahora, como Efecto Cocuyo, por ejemplo. Este, entonces, digamos que para ese entonces, mis opciones están un poco limitadas para poder ejercer mi oficio desde alguna oficina en Venezuela. Ok. Entonces, un día, yo no uso Facebook. No, en realidad no uso muchas redes sociales, pero resulta que una, bueno, iba a decir pariente, mi hermana, si tiene Facebook. Ok. Y, ¿quién no tiene? Justo ahora está la familia de Nathan Wilcox. Tiene Facebook. Este, la cuestión es que ella encontró en uno de los grupos, hay muchísimos grupos de venezolanos buscando trabajos freelance y había uno específicamente para periodistas y aparecía un post de Héctor Cárdenas, el jefe de Noticias, el jefe, el creador, pues, de Noticias, invitando a periodistas a que se unieran a la plataforma. De allí, yo le pasé el currículum, no muy convencida, porque yo no soy una... Ok. No sé ya a este punto si el statement es negativo porque me, 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 me hace quedarme más en una sola casilla, tal vez, pero yo no me considero una persona tecnológica. Ok. Me considero una persona muy inteligente, pero no tengo afinidad por la tecnología que tantos muestran. Ok. No, no me da, no me genera esa curiosidad a menos de que yo sepa que sirve para algo. Ok. Entonces, quiero descubrir que... Entiendo. Para puntualizar, no, no es como que... No, no, fascinante. Interesante porque, por ejemplo, en mi caso, para aquí agregar algo, yo sí me considero curioso, no soy tecnólogo tampoco, nada que ver, pero siempre me ha gustado, por ejemplo, la tecnología en caso de, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Desde niño, por ejemplo, leía la mecánica popular, desamaba carritos, pero tecnólogo, tecnólogo tampoco me considero, pero sí, si me gusta algo, tengo, creo que tengo las habilidades para aprenderlo, más que todo, pero curioso, más que todo, sí. Bueno, muy bueno el punto, porque mucha gente cree que para involucrarse con Bitcoin, en cualquier aspecto, tiene que ser, tiene que tener una base técnica o ser un tecnólogo, y no, pues no es necesario, este ecosistema ha crecido tanto que ya hay cabida para muchos en diferentes áreas, ¿no? Como te pasó a ti, muy bonita la historia, pero bueno, sigue adelante. No, y he aquí, bueno, precisamente ese es el punto, ¿no, Aníbal? He aquí la cuestión, a la gente le interesa un tema cuando escucha gente apasionada por ese tema. Yo tuve una llamada, no recuerdo si el mismo día o justo el día después de enviar el currículum, muy rápidamente, Héctor me llamó, y tuvimos una conversación bastante larga, en la que él me convencía de trabajar con ellos, y me convenció, porque se ofreció a educarme. Yo le decía, es que yo no sé nada sobre esto, y él me decía, yo te enseño, un Bitcoin es tal cosa, yo creo que en esa misma conversación, en esa primera conversación me explicó que era Bitcoin. Qué bien. Y estaba súper emocionado, y yo también me emocioné, y decidimos comenzar a trabajar juntos de inmediato. Y fue una excelente experiencia, de verdad, porque no solamente tuve la oportunidad profesional de crecer en cuanto a lo que descubrí más adelante, que era algo que realmente me gustaba mucho, que es hacer entrevistas, sino también el aspecto de saber que puedo comprender cosas que nunca me habían, no quiero decir que nunca me habían interesado, capaz eventualmente me hubiese interesado por este tema, como mucha otra gente que lo ha hecho más que todas por necesidad, pero mi historia con Bitcoin, digamos, empezó siendo como debe ser, que informándome lo suficiente, de forma responsable, para yo poder educar de vuelta, es decir, me estaba educando por partida doble, tanto informándome con las noticias, como al momento de educar a otros, y tener el feedback de los comentarios, esto es cierto, esto no es así, en realidad, quizás luego podemos entrar un poco en ese tema, pero informar dentro de este ecosistema, especialmente si estás dentro de un medio, es una situación que puede llegar a ser bastante polarizada, nadie nunca va a estar completamente de acuerdo con tu percepción, incluso cuando estamos hablando de tecnología, que se supone que debe ser exacta, no hay nada todavía exacto en Bitcoin, excepto el funcionamiento del protocolo, hasta allí, ya todo lo demás son especulaciones y perspectivas, pero sí, así fue como, digamos, empecé a aprender sobre Bitcoin, yo no acepté mi sueldo en Bitcoin, sino hasta quizás los cinco meses trabajando para esta noticia, realmente no me llamaba la atención, porque, nada más, no, no, o sea, para mí lo importante era tener bolívares, los bolívares eran con los que yo podía pagar mi comida, pagar el alquiler, comprar mi ropa, con Bitcoin, no, nada más, era 2016, inicios de 2017, este, entonces, nada, básicamente, cuando empecé a recibir Bitcoin, Bitcoin, me emocioné, porque, claro, me emocioné, porque es como que, bueno, vamos a, vamos a intentar esto, esto nuevo, no, pero luego vi cómo subía el precio, y cometí un error, que comete mucha gente, me confié, yo recuerdo que, sí, cuando hubo la subida de precio a 20.000, recuerdo que lloré de alegría, porque por primera vez en mi vida tenía 2.000 dólares, yo nunca había tenido esa cantidad de dinero en mi vida, nunca había tenido cuatro cifras de dólares, pues, y estando tan joven, eso es algo que nadie en mi familia nunca había hecho, y me sentí, me sentí que podía hacer cualquier cosa, con 2.000 dólares, en ese entonces me podía ir a Canadá, o sea, podía salir de Venezuela, y estaba calificándolo todo, y bueno, tan rápido sucedió, ¿cómo bajó? Sí, sí. Yo no sabía nada de eso, o sea, yo estaba simplemente feliz y extásica de que había hecho por primera vez una decisión financiera que parecía ser adecuada. Adecuada, claro. Pero nos olvidamos, por supuesto, de que este mercado no le responde a nadie, y es ahí cuando ya, esta fue la primera vez que yo perdí, digamos, dinero en Bitcoin, pues, más que superarlo, más bien perderlo. Luego de allí vimos que cayó a 17, luego cayó a 16, luego cayó a 15, y otra vez volvimos a empezar, ¿no? Este, y claro, cuando uno está en Venezuela, por eso es que tú me habías comentado, ¿no? Que te gusta que en Twitter yo diga que sea una Bitcoin Realist, una realista de Bitcoin, es que es eso. Yo pasé por ese tipo de experiencias tres veces. Ok. O sea, esta fue la primera vez. Me dio una desazón muy grande, lo que pasa es que, lo que a mí me enseñaron fue que el dinero está allí. Solamente tienes que trabajarlo. Es decir, yo no me iba a echar a morir porque hubiese bajado el precio de Bitcoin, si no, imagínate. Pero, mi relación con Bitcoin después de ese primer impacto, sí cambió. Claro. Voy a comentar aquí algo. Es fascinante y te doy gracias por decirlo, ¿no? Por tener la confianza de decirlo aquí. Lo valoro mucho realmente que encuentres aquí un espacio para contarlo. Y desde el punto de vista de tu experiencia quizás decidiste empezar a usar Bitcoin a los cinco meses cuando hay una cosa, que creemos que simplemente la gente tiene que usar Bitcoin. Hay gente que no está preparada, hay gente que lo conoce, inclusive entiende, pero hay gente que no está preparada a usar Bitcoin porque no tiene la seguridad de sencillamente de cómo instalar una wallet, no entiende cómo son las semillas, palabras, exactamente. Entonces, está bien. A todo mundo le llega su tiempo. Hay que aprender. Realmente estamos en un ecosistema que necesitamos aprender porque es un sistema que, como funciona el protocolo, recae mucho. La seguridad se descentraliza en el protocolo, pero recae mucho en la seguridad de cómo los fondos son guardados en cada usuario. No hay un sistema paternalista totalmente a lo que venimos acostumbrados. Me fascina tu historia porque es de otra perspectiva. Mientras mucha gente especuló en esa época, tú acumulaste tu trabajo y quizás, o sea, es muy distinta la percepción y acumulaste tu trabajo y disfrutaste, viste algo que dijiste, wow, tengo cuatro cifras bajas en valor equivalente. Me siento, bueno, es fascinante porque es tu trabajo, es otra cosa, es muy distinto a especular. O sea, la manera de tener Bitcoin de esa manera, yo he tenido la oportunidad también de ser pagado en Bitcoin por ya casi cuatro años de todo el trabajo que hago y es otra percepción, es otra percepción porque es tu fuerza laboral. Sí, creo que si mal no recuerdo, para ese momento yo no había tocado esos ahorros. O sea, yo no había tocado el equivalente quizás a unos... Eso fue en diciembre, déjame hacer, déjame hacerte los cálculos avasalladores. Fue como quizás unos cinco meses o seis meses de trabajo. Ok. Claro, entonces. Fue finales de... Fue desde el verano... Sí, sí, fue como... Hasta el final de 2017. Sí, me acuerdo porque eso fue en un diciembre. Lo que pasa es que se me... Sí, lo que pasa es que se me... Como que... Bueno, esto lo vas a tener que editar luego, no, porque es que... No, no importa. No, no importa. Lo que pasa es que... Overlap. Se me... Sí, sí, tiene... Se te montan los eventos. Sí, sí, se me acumulan los eventos porque ese diciembre pasaron varias cosas. Ok. Entonces es como tratar de llevarle el... Tratar de llevarle el ritmo a todo lo que pasó. Lo único que recuerdo fue que yo estaba en la mesa en la casa de mis padres. Era... Creo que era un 25 de diciembre y yo estaba trabajando en Navidad para sacar la noticia sobre algo, supongo que era sobre el precio. Y estaba llevando la cuenta emocionadísima de cómo subía. Y bueno, luego tuve mi regalo de El Niño Azul. Sí. Bueno, yo viví... Esa época también fue muy avasallante porque en esa época yo estaba compartiendo... Era moderador en un grupo que prácticamente era de trading, especulación. Habían 500 personas. Eso era... Fue una experiencia fascinante porque conocí mucha gente, pero era una atención increíble, ¿no? Y yo surgí como el moderador que ponía orden y le daba a la gente como que confianza y bueno, algo así. Porque después que empezó toda la guía al precio, pues mucha gente... Yo vi... Diana, o sea, yo tuve la oportunidad, que es una de mis experiencias más fascinantes. Vi gente que fue millonaria, fue millonaria. Perder todo. Perder todo. Perder todo. Perder todo. Perder todo. Todo. O sea, todo. Todo. Y wow. Yo ante esa reacción yo dije, bueno, yo soy aquí el moderador, más que nada moderador. Mucha gente encontró en mí como un refugio. Y yo, bueno, yo surgí como él. Entonces, quedaba palmadas a todos y le decía, bueno, hay que hacer esto. De por sí también era como que uno de los que estaba haciendo mejores análisis, pero en un momento inclusive hasta no pude seguir haciendo nada como trader porque tenía mucho... Más bien estaba ayudando a los otros. Pero fui a una época muy dura y una época desde una perspectiva tuya, única, porque es tu salario. Es muy distinto. Es muy distinto. Pero aprendemos, ¿no? La mejor forma... Hay una ley que dicen los... Cuando los traders en especulativos dicen, ¿quieres seguir una acción? Y ver, ah, no, aquella acción es interesante. La mejor forma de hacer el seguimiento a una acción es ellos hacen algo, ellos compran algo. Entonces, no es que compran algo. O sea, ellos quizás quieren tener mil de esa acción, compran uno. Y ya saben que es la mejor forma de hacer el seguimiento. Y en caso de Bico, en tu experiencia, pues simplemente, pues el mejor maestro es lo que nos sucede, ¿no? A diario. Claro. Y nadie aprende de experiencia ajena, ¿no? No, no. Muy poca gente. Muy poca gente aprende de experiencia ajena. O sea, muy poca gente. Yo, uno de mis lemas personales dice, el que está ante mí es mi maestro. No solo porque aprendo cosas de ellos buenas, sino también uno aprende a qué no hacer de otro. O sea, a ver esto y uno dice, wow, pero eso como que no es. Quizás no lo hago. O también aprende. Muy poca gente aprende de experiencia ajena, es verdad. Y bueno, Bitcoin es un camino... Al pasado, Bitcoin ha sido lleno de evolución. Pero siempre es muy dinámico, vamos a llamarlo, ¿no? Y más que todo el precio. O sea, es muy emocional. Muy emocional. Yo ese diciembre también lo viví así y después... Bueno, después yo te contaré. Yo también pasé una época muy dura porque era inmigrante. Bueno, ya sabes. Sí, vamos a hacer la entrevista en otra dirección. Ajá, porque si no te voy a entrevistar yo a ti. Bueno, pero cuéntame, ajá, ya estabas, pasaste como la primera faceta involucrada en el periodismo de cripto noticias, de Bitcoin, tendido de la mano de cripto noticias, ¿no? Fascinante que te hayan tendido la mano y que te hayan educado. Fascinante esa historia. Este, aprendiste, empezaste a recibir Bitcoin como pago salario por tus servicios allí. Viviste la especulativa con una experiencia no muy buena por la pérdida de valor, pero bueno, llena de conocimiento, ¿no? Aleccionadora, sí. Sí, aleccionadora. Y después, ¿cómo fue un punto? Porque tú me dijiste, de ahí cambió. Yo, en esa época, le decía a la gente, mire, yo no comprendo que si ustedes tienen Bitcoin y si usted necesita, lo ve a un valor X, y usted necesita algo, comprar algo, pues haga ejecución de eso. Porque, pues bueno, sabemos que Bitcoin es volátil, sencillamente. No, pero es que no lo puedo gastar. Bueno, la mejor forma de relacionarse con Bitcoin es experimentando y usarlo. Hay mucha gente que no usa Bitcoin, que está relacionada con Bitcoin. Te tengo una historia de eso. Sí, usan Bitcoin entre ellos, quizás para probar una nueva wallet, la privacidad, pero no usan Bitcoin. No es muy fácil, obvio, porque no hay mucho, pero usar Bitcoin es simplemente cambiarlo y comprar algo. Eso se convirtió en ley en mi manejo de Bitcoin desde hace par de años. También lo aprendí por eso. Es la mejor forma de hacer. Porque esa es la realidad que, indistintamente, si tú lo cambias a la moneda de curso legal, o sea, pero estás haciendo uso de que Bitcoin es un dinero que es intercambiable y te puede, o sea, la fuente, una de las esencias de dinero es que funciona como un alquimista. O sea, tú puedes transformar tu fuerza laboral, recibes pago y quizás la puedas transformar en entretenimiento porque con esa plata, con ese dinero viajas o lo puedes transformar en salud, vas a un tratamiento de salud, algo así, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo fue esa fase que siguió después de ese, quizás ese reconocimiento de la realidad especulativa de Bitcoin? Bueno, yo aprendí lento. Esa fue como una primera, una primera lección. Quizás no lo describamos como una decepción porque, como te digo, afortunadamente mi bienestar no depende del dinero. Del dinero, claro. Sí, eso yo creo que también es una importante parte de la psicología de estar en Bitcoin. No te puedes enfocar nada más en dinero. No, no. Porque si no... El conocimiento nunca puede quebrar. O sea, lo que tú aprendes y tu fuerza laboral, eso es, eso está ahí. Eso tiene que ser tu base. Esa tiene que ser tu base siempre. Y si tienes la fuerza de voluntad para seguir trabajando, el dinero va a venir a ti. Exactamente. Este, pero la cuestión que te iba a comentar sobre el uso de Bitcoin. La Bitcoin de Colombia, si mal no recuerdo, fue en diciembre de 2017. Y yo fue a cubrirla. Recuerdo, era 2017, estamos hablando de Colombia, que al sol de hoy todavía se enfocan muchísimo más en desarrollo blockchain que en Bitcoin o criptomonedas en particular, ¿no? Estamos ya unos tres años atrás. Así que te imaginarás, Colombia en ese momento se enorgullecía, el ecosistema de Colombia, por supuesto, se enorgullecía de tener el primer cajero Bitcoin en uno de sus centros comerciales, en Bogotá, donde se iba a hacer la conferencia. Al que era mi jefe en ese momento, en Cripto Noticias, bueno, yo, digamos, con mi esfuerzo en ese momento, yo ya era editora. Ok. Sería ascendida jefe de edición. Pero en ese momento, bueno, por mi trabajo, me gané, digamos, la oportunidad de ir a reportar a Colombia. Fascinante. Este, no te, no me, no recuerdo exactamente con cuánto dinero fue en Bitcoin. Si mal no recuerdo, fueron quizás 50 dólares, no recuerdo muy bien la cantidad que me dieron en ese momento para aviáticos. Pero era todo en Bitcoin. Es decir, yo llegué al aeropuerto El Dorado. Ok. Sin dinero. Solamente llegué con mi celular y mi cartera de Bitcoin. Wow. Muy rápidamente me di cuenta de que no podía pagar el taxi hasta donde me iban a quedar. Es decir, estaba atada al aeropuerto. Esa fue la primera gran lección increíble que te tomas cuando quieres hacer la gracia del viajar por el mundo nada más con Bitcoin. Eso fueron, eso fueron varios minutos robando el Wi-Fi del aeropuerto tratando de conectar con gente en Colombia y finalmente Héctor encontró a un amigo también venezolano que estaba yendo para la conferencia también que me hizo el favor más tarde de intercambiar los Bitcoins por dinero en efectivo. O sea, fue la única manera. ¿La manera? Sí, eso fue peer-to-peer. Fue un zoom. Directo. Pero la única forma en la que pude salir del aeropuerto fue precisamente, y si mal no recuerdo, el que me salvó en esa ocasión fue Alejandro Beltrán. Él agarró y me pagó mi Uber hasta mi Airbnb. Alejandro, no sé si estás viendo esto, pero creo que todavía te devuelvo. Este. Bueno. Aquí pasando pena. Este, pero. No, o sea, esa fue como que una primera gran, ese fue un primer gran choque. Y una vez más, yo soy muy terca. Y este. Yo lo que hice fue que le pedí al Uber que me dejara cerca del centro comercial. Ok. El centro comercial estaba cerrado porque era domingo. Wow. Y mi Uber se había ido. Así que tuve que caminar desde el centro comercial en una ciudad en la que yo nunca había estado antes, como a unos quizás 16 grados, saliendo de una Caracas de 24, 26 grados. Entonces, tuve que caminar hasta mi Airbnb desde el centro comercial. Por lo menos ya no estaba cerca de la autopista, donde estaba el aeropuerto. Pero sí, tuve que ingeniármelas para caminar. Yo soy de mucho caminar, así que no me importa. Ok. Una cualidad de reportería, básicamente. Tienes que caminar mucho. Pero sí, ese primer día aprendí mucho. Desde llegar al aeropuerto y darme cuenta que no podía pagar mi propio taxi hasta darme cuenta de que el único cajero en toda la ciudad que tenía Bitcoin en realidad no iba a poder acceder a él de ninguna manera. Y luego hallar mi camino sola, caminando hasta el Airbnb en Bogotá. No, vale. Fue, wow. Toda una aventura, ¿no? Toda una aventura. Tanto varias, sí. Sí, no, bueno. Una aventura al principio, pues quizás, pues que uno se asusta estando en un país ajeno. Wow, sin dinero. Porque, bueno, con dinero uno puede pagar algunos servicios. Y luego, bueno, una cadena también de sucesos ahí que el centro comercial estaba cerrado un domingo. Pero bueno. Yo estaba determinada de caminar desde el aeropuerto hasta el Airbnb. Claro, si te tocaba. Si toca, toca. Y yo tenía que trabajar en las ocho. A las ocho de la mañana comenzaba la conferencia el día siguiente. Yo no me la iba a perder. No, nada. Bueno, pero solventaste. Y bueno, y como siempre alguien, una buena mano de la comunidad. Claro. Alejandro, que te cambió los Bitcoin a dólares. Ok, otra experiencia ahí de aprendizaje, ¿no? De que Bitcoin todavía el mercado, bueno, no es dinero bien esparcido y no es adoptado en todo el mundo. Bueno, hay que tomar. No, solamente, solamente para clarificar, ¿no? Alejandro me pagó el Uber para que yo pudiera salir del aeropuerto. Un venezolano, me olvido el nombre, él es muy conocido. Bueno, se me olvidó el nombre, disculpa. Ok. Pero fue un venezolano que estaba haciendo parte de la conferencia que iba a ser speaker. Ok. Este fue el que me dio dólares. Ok, imagínate. O sea, fueron dos personas dentro de la comunidad que me ayudaron para poderme mover dentro de Colombia. Bueno, siempre la comunidad en particular, pues sí. Pues hay cierto, hay apoyo. Es una comunidad en sí, ¿no? Aunque no tenemos una locación física igual que Bitcoin, sino todos nos conectamos y quizás pues Twitter es el punto en común de encuentro, el mayoritario, así como el punto más común, donde más gente accede. Pero siempre la comunidad tan colaborativa, ¿no? Algo similar como se ha construido el protocolo. Es indudable. Es parte, esas cosas son parte del carácter distintivo de Bitcoin, ¿no? Que no solo se expande en su tecnología como funciona, sino a los otros. Yo también he tenido la oportunidad de ir a varias conferencias y he conocido a gente fascinante, muy amable. La gente, pues, no he tenido quizás experiencias tan extremas como la tuya, pero, bueno, he conocido gente que, bueno, siempre ofreciéndose un gesto, una comida, un venezolano por acá en Europa, en el Reino Unido, en estas tierras tan lejanas. Y eso es algo que indudablemente nos une y nos fascina más de Bitcoin. Ahora, luego de esa gran experiencia, aventura en la tierra colombiana, el país hermano de Venezuela, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Diana? Diana se enfermó. Por el frío. Entonces, fue una experiencia un poco extrema. La verdad, yo disfruté mucho la Bitcoin, esa fue la primera conferencia. Ese fue mi primer reportaje internacional y esa fue mi primera conferencia de Bitcoin a la que yo alguna vez había asistido, ¿no? Este, fue una experiencia bastante bonita. Conocí mucha gente. Este, y bueno, nada. En general, de verdad me dejó con ganas de seguir conociendo a la gente dentro del ecosistema. Yo estaba allí la semillita de hacer las entrevistas. Claro. Y fui preparada con demasiadas entrevistas. Recuerdo que fui con un documento y con cuadernos llenos de puras preguntas, de entrevistas que iba a hacer. Y realmente la pasé muy bien. Comía demasiado. Recuerdo que, para ponernos tan solo un poco en contexto, ¿no? A nivel profesional me di cuenta de la valía de trabajar dentro de este nicho. Este, desafiando quizás mi propia naturaleza no tecnológica y no coiner, como les gusta decir. Acabo de ver allí en Twitter, hay no coiner en Twitter. Y como, hay bitcoiners, hay bitcoiners en Twitter. Disculpe, estás hablando de una minoría en contra de la mayoría de la gente. Sí, sí, sí. A ver, es decir, esto ya que escribí, que me publicaron un artículo en un periódico, me dijeron, ah, para no coiner. Le llegaste a los no coiner. Yo no... Sí, yo diría más bien, salí de la cámara de eco. Exacto, saliste después de un nicho. Salí de la cámara de eco. Todavía eso falta como hacer ese reconocimiento cultural, ¿no? Es un poco como salir... Eso yo lo estaba diciendo justo en una conversación anterior precisamente con los muchachos de CriptoHispanos, donde está Alejandro, Javier y Cristóbal. Pero precisamente eso. Como nosotros estamos dentro de nuestro propio cuartito. Y lo que hacemos es como abrir una puertecita y más bien somos nosotros los que estamos dejando entrar a la gente. No es como que el mundo somos nosotros. Exacto, no es como que nosotros estamos entrando al mundo. No, no, no. Mira, cuando yo decido hace un par de años atrás, bueno, voy a tratar de ver cómo es esta comunidad aquí en Twitter. Y guau, sí, es verdad. Fue la primera sensación es que algo hermética, ¿no? Y bueno, después de la experiencia al día de hoy, yo siempre me hago analogías. Y como, bueno, soy ingeniero, siempre busco desfigurarme las cosas en la cabeza, como en un patrón. Me gustan los patrones y esas cosas. Y yo dije, bueno, la criptocomunidad es como un átomo. Y el núcleo es la criptocomunidad, los bitcoiners, llamémoslo, hablando en bitcoin. Y en el núcleo están, pues bueno, los protones y los neutrones. Ahí la gente que somos hablando, tú, yo, bueno, el otro. Y los electrones, que es el otro, la comunidad realista, todo el mundo afuera, pues nunca van a entrar al núcleo. Entonces, nosotros tenemos que buscarlo y a veces lo dejamos. Pero dentro de la comunidad, en el núcleo, como en un átomo, las fuerzas son muy grandes. La densidad de eso es muy grande porque hay una interacción y hablamos, eso nunca para. Y afuera no se sale casi. Entonces, pues, sí, es un modelo que hay que revisarse. Hay que ir cambiando, sí. Sí, hay que ir cambiando, me parece. Ha estado cambiando. Poco a poco, hay alguien, hay una cuota por ahí de un, bueno, él es como tecnólogo, se llama Clay Cherkill, dice, las tecnologías no son adoptadas masivamente, o las invenciones hasta que se hacen al punto que son aburridísimas. En ese punto es que se adoptan. Y yo, por ejemplo, digo, cuando yo digo, cuando yo digo, es que cuando se habla de que Bitcoin, la adopción masiva y todo eso, bueno, pero es que cuando Bitcoin se adopte masivamente, nadie va a hablar de él con la intensidad que hablamos ahora, porque va a ser común para todo el mundo, ¿me entiendes? Es como si, bueno, hablarán de él cuando haya, suceda una noticia, un evento, pero sí es común. Hablamos común de los carros. Tengo un carro, wow, tienes un carro. No, porque es común, es algo que todo el mundo tiene. Pero bueno, esas son otras de las perspectivas locas que hacen, que son bien en mi cabeza. Claro. Pero, pero, pero bien. No, bueno, pero sí, volviendo a tu pregunta, ¿no? Por supuesto. Este, nada, tuve esa primera experiencia con la comunidad cripto como tal. En Colombia, esa fue mi primera experiencia rodeada de gente cripto, de creadores, fundadores, inversores, economistas. Conocí a muchas personas de las que yo había hecho noticias desde la distancia, conocerlas por primera vez. De verdad, quedé encantada. De verdad, me pareció una experiencia muy bonita. Muy bonita. Fascinante. Aunque no la pude, no la pude disfrutar por entero, lamentablemente, porque estaba parada unas quizás ocho o diez horas, esos dos días. Sí, los dos días. Agotador, claro. Aguantando parada, aguantando, o sea, haciendo el reportaje a full, pues. Sacando noticias y sacando... Claro, es que estabas trabajando. Es muy diferente, es muy distinto ir como... Es muy diferente ir por placer. Como asistente, sí, como un miembro. Uno va y, bueno, decía qué conferencias voy, me salgo, no voy esto, no voy esto. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que es algo que me gustaba mucho. Sin ánimos de hacer ningún tipo de publicidad ni marketing, ¿no? Pero algo que a mí me ha llamado... No, o sea, algo que a mí me ha llamado la atención, bueno, en este ecosistema en el que todo se está creando, incluso los eventos, yo creo que hay ciertas cosas que se han hecho diferentes en este tipo de evento en particular, que es la EdConf, de la que otros eventos se podrían beneficiar, ¿no? Algo que hacen mucho es incitar y promover y agendar actividades que creen bonding, que creen como lazos entre las mismas personas de la comunidad, especialmente... Muy importante. Especialmente los asistentes que están invitados. Invitados, claro. Y, bueno, que si iban a ir a comer carne, entonces me invitaron a comer carne, pero todo era después de la conferencia. Claro. Era de noche y yo tenía que caminar hasta... Hasta mierda. Y agotada. Y estaba muriéndome de frío, así de dios. Sí. Por eso fue que me enfermé y yo no había ido preparada para ese clima y regresé a Venezuela con fiebre a seguir trabajando. Viste, profesionales venezolanos, ¿qué pasó? No, pero bueno, esa fue mi primera experiencia con la criptocomunidad y ya luego de allá en adelante fue hacer más reportajes, fue continuar aprendiendo. Luego de Criptonoticias, casi inmediatamente comencé a trabajar para una plataforma llamada Buda. Bueno, que ahora se llama Buda.com, son de Colombia y de Chile. Este, luego de allí pasé a trabajar para, este, trabajé más que todo en empresas, si supiera. Trabajo más que todo en empresas de desarrollo blockchain y criptomonedas, más que en plataformas de noticias. Yo regreso a las noticias por vocación. Oh, fascinante, imagínate. Sí, o sea, lo que es creación de contenido, asesoramiento de comunicaciones. Mucho de ese trabajo pasa por debajo de la mesa porque, claro, no es a lo que yo me siento en vocación, pero definitivamente esas experiencias sí me han enseñado mucho a convertirme en un Bitcoin realist. Es decir, es muy diferente ver la tecnología desde el punto de vista de quienes están moldeando la plastilina que desde el punto de vista de quienes ya ven las formas que otros quieren que tú veas. Es decir, yo, por ejemplo, en un ejemplo más reciente, yo acá cuando llegué a Argentina, empecé a trabajar para una empresa de desarrollo de soluciones de software, que luego decidieron finalmente decir que sí, usar blockchain. De hecho, esa es la mayor cantidad de clientes que ellos buscan particularmente, ¿no? Porque está creciendo mucho la búsqueda de soluciones de blockchain. Lo interesante fue trabajar de cerca con desarrolladores que, no quiero decir una gracia, digamos, se quejaban fuertemente, se quejaban fuertemente de blockchain, de la insistencia de usar blockchain, porque en realidad tú tienes que pasar por una consultoría para ver si realmente lo necesitas. Y lo que ellos me seguían diciendo era, tú para esto no necesitas blockchain. O sea, la idea es muy buena, la idea es muy linda. Ay, qué lindo que las transacciones vayan a ser transparentes y que todo el mundo pueda ver. Pero no están viendo el trabajo que realmente cuesta eso y que en realidad no necesitan eso en primer lugar. O sea, para que quieras transacciones transparentes, si lo que estás haciendo es nada más para una empresa en la que nada más cinco personas tienen un stock. Claro, no entiendo. Y todos pueden ver quién se metió y quién no se metió en la cuestión, ¿sabes? Como que tienes la identificación, no necesitas un anonimato, no necesitas una superprivacidad, ni siquiera eran bancos, era nada más una... Si es una empresa privada, o sea, es una empresa privada que... Ellos mismos se quejaban de eso, realmente. A mí me hacía más bien gracia porque era ver a los mismos obreros construir la casa de cartón, sabiendo que era cartón. Castillo de naipes. O sea, los suspiros eran generalizados. O sea, era como... Y yo, ah, bueno, yo para esa empresa me dediqué, más que todo fue a elaborar artículos. Eso lo hizo con todas las empresas, ¿no? Eso es lo que buscaba hacer. Yo aproveché cada oportunidad en cada empresa de hacer investigaciones, más que todo técnicas para poder explicar qué hacían. Ok. Entonces, en esta empresa, en esta última empresa, lo que hice fue dedicarme a explicar qué eran smart contracts, cómo se puede usar lo que se emparece, etcétera, etcétera. Y me dio también gracia cuando, claro, yo obviamente buscaba aprobación también de team leaders, de desarrollo en blockchain. Eso también. Eso es algo... Eso es una experiencia que yo les sugiero mucho a quienes aspiren a crear contenido dentro del ecosistema. Ok. Tener un mínimo que sea de roce directo con la gente que está creando las soluciones. No nada más entrevístenlos. Busquen trabajar con ellos. Meterse en las empresas y crear contenido porque no solamente te das cuenta de problemas en el mismo core, en el mismo corazón de cómo piensan las startups de tecnología y finanzas sobre sus propios clientes, que te hace repensar estas notas de prensa que recibes siempre y cómo las puedes abordar de forma apropiada y realista. Sino que también te da una objetividad bastante, digamos, ácida, filosa de qué es realmente lo que tú puedes esperar de la tecnología. No es caer en la trampa que lamentablemente muchos periodistas experimentados, pero que no están familiarizados. En el campo operacional, sí. Claro, como no están familiarizados con eso, es muy fácil caer como que en la trampa de, con blockchain podemos curar el cáncer. Sí. Ah, es como la Organización Mundial de la Salud está utilizando blockchain, se apelió con IBM para hacer una blockchain. Eso significa que ahora las medicinas alrededor del mundo. Claro. Eso no va a ser nada de eso. Espérate. O sea, si tú trabajas con esta gente, te das cuenta que, que esas alianzas tardan mucho tiempo en dar frutos y que después de mostrar una plataforma inicial, tiene que pasar mucho tiempo para que empieces a ver realmente los efectos que eso tiene. O sea, hay muy pocas empresas actualmente que están utilizando blockchain para lo que se supone que deberían servir blockchain, que realmente muestran efectos de eso. Por ejemplo, está más, más, sin ánimos de hacer publicidad ni nada por el estilo. La primera que me viene a la mente, por ejemplo, es Bitgif. Bitgif que hacen en la plataforma de donaciones con Bitcoin. Ok. Ellos muestran las fotos como toda organización benéfica debería ser de, esta es la gente a la que planeamos ayudar con este dinero y luego muestran en qué se utilizó el dinero. Oh, súper. Hacen el vínculo entre el dinero, recibir el dinero y el destino del dinero. Está muy interesante eso. Y eso tú lo puedes hacer, ¿cómo? Sin Bitcoin también. Ellos decían, no se lo con Bitcoin, pero lo puedes hacer sin Bitcoin. Sin Bitcoin, claro. Es el punto que hay que entender, tanto si estás informando como cuando estás recién en la información. Exactamente. Muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas que puedes hacer con Bitcoin, las podías hacer sin Bitcoin. Exactamente. O sea, pero bueno, preparen sus antorchas. Sí, 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 bueno. Los piquetes y las arcochas. Sí. Pero sí, esa ha sido la experiencia después de. De allí, ¿no? No, bueno, muy interesante que estuviste en ese campo operacional. Inclusive, mira, me llama mucho la atención de que, ok, no te consideras tecnólogo, pero llegaste allí. Imagínate, trabajar directamente al lado, prácticamente, de los desarrolladores y escribir artículos en base a eso, ¿eh? Es muy interesante y, bueno, uno no, o sea, uno no tiene límites, ¿no? Uno siempre dice, bueno, yo no puedo hacer esto o aquello, pero uno es el que se le ponen los límites. Siempre hay espacio para crecer y todo el mundo tiene habilidades y capacidades únicas, quizás más específicas hacia algo. Quizás tú eres periodista. Yo, por ejemplo, vengo de los números, yo soy ingeniero y hoy en día estoy escribiendo. ¿Y habrá ayudado algo de la ingeniería? Pues sí, o sea, leer tanto, quizás tanto, el tanto que hemos leído, pues el que estamos involucrados con Bitcoin y ha querido aprender, pues le ha tocado leer, escuchar y dudarse mucho de estas tecnologías. O sea, en este caso, como tú dices, la aplicabilidad de las innovaciones que trae Bitcoin, o sea, la blockchain, bueno, una de las típicas etapas de que mucha gente cree que una blockchain puede solucionar muchas cosas. En realidad, es simplemente una base de datos que tiene unas propiedades específicas para algo. Yo en estos días lo comenté en Twitter, alguien lo escribía, yo le dije, bueno, es simplemente una lista vinculada, más nada. Es que sí, realmente algo que impresiona, como bien dices, eso es algo, no es que la blockchain no sea una tecnología importante, sí lo es, para su objetivo específico. Es como decir, no sé, es como decir que el paracetamol, que existe desde hace bastante rato ya, de repente el paracetamol es lo único que se puede tomar, o sea, lo primero que nos dijeron, ahora el paracetamol es lo único que te puede salvar contra el COVID. ¡Wow! Y te imaginas, pues, nadie nunca le había parado el paracetamol, y ahora de repente el paracetamol, el paracetamol puede curar no solamente el COVID, también cura el cáncer, y también cura la diarrea, y el paracetamol tiene ciertas propiedades, y ya existía, o sea, ya existía. Sí, es como el uso apropiado de las herramientas, de las tecnologías, creo que todas pasan por una etapa, sí, de valorar su dimensión, y quizás la blockchain como innovación, una base de datos, como todo, mucha gente aprovecha el mercadeo, hubo la etapa de que prácticamente, bueno, póngale blockchain al proyecto suyo, y ya lo tienes, tienes un rebrand, hiciste todo un rebranding de tus productos, ¿no? Pero bueno, eso, de eso tenemos un rollo de hilo en este ecosistema, y vendrá más. Una conversación quizás, ya más, ya más de ranteo. Ya más, exacto, y vendrá más sobre el tema. Otra cosa, ahora, tu punto de vista como periodista, ¿cómo ves el espacio del criptoperiodismo en general? ¿Qué nos dices de él? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué dirección? ¿Cómo? ¿Qué percepción? ¿Algún pensamiento? ¿Una opinión en general? Sí, bueno, es interesante que me estés preguntando eso ahorita, porque yo de hecho voy a sacar un artículo de opinión hablando precisamente sobre eso. Este, básicamente mi percepción es que este es un nicho bastante solitario para ser periodista. Es muy, muy solitario. Periodistas hay pocos. Hay que comprender algo. El oficio periodístico... Baja un punto, baja un punto muy bueno. Me gusta. Sí. Es que es eso, pues. El oficio periodístico es como, es como que tú eres ingeniero, y te encuentras rodeado de, ¿qué es la antitesis de un ingeniero? No lo sé. Te encuentras rodeado de pura gente de humanidades. Por alguna razón terminaste en, no sé, en una noche de poesía. Ok. Tú no sabes nada de poesía. A ti lo que te gusta es, bueno, si eres ingeniero te voy a encasillar. Te gusta es el metal, te gusta es la ciencia ficción, y sabes como que, y tratas de surfear, o sea, ya te encuentras acá, pero tratas como de, ok, poesía. O sea, ok, habrá algún tipo de poesía que siquiera hable de algo que a mí me interesa, porque todo el mundo está logro por la poesía aquí. Quizás un poco así, siendo muy mala en las metáforas, me atrevo a decir. Pero, básicamente es eso, pues. Uno como periodista tiene una base tradicional. En mi formación periodística a nivel universitario, estoy hablando, bueno, como yo me gradué antes de entrar en este mundo por primera vez, literalmente fresquecita, con mi diploma en la mano, a mí no me enseñaron prácticamente nada de la fuente de tecnología. No aprendí nada de la fuente de finanzas. Es decir, tú te tienes que especializar. A mí me dieron economía en tercer semestre, allá en 2011 o 2012. En ese entonces nadie estaba hablando de Bitcoin ni de criptomonedas, ni te enseñaban sobre el reporte responsable de mercados, ni te decían cómo tienes que abarcar la fuente de tecnología. No te decían nada de eso. O sea, a mí me enseñaron que había que escribir párrafos entre cinco y seis líneas para llenar una página de Word. Ok. O sea, no estaba preparada ni siquiera para medios digitales. Ok. Yo voy a hablar ya de fintech en medios digitales. Claro, claro, que es otra cosa. Es una capa sobre otra capa. Exacto. Yo entré a todo un nuevo nivel en comparación con mi educación, con mi formación académica ya. Yo me formé como periodista, ya fue en las calles digitales de Bitcoin. Ok. Entonces, lo primero que no se da cuenta es, yo fui la primera, y creo que fui la primera, si mal no me equivoco, y la única periodista al momento en que yo entré en cripto noticias. Yo era, todos, mis editores eran filósofos o de letras, mis compañeros y gente que luego edité eran ingenieros, letras. Ok. Es decir, era gente que o estaba allí por la tecnología, porque habían encontrado un punto de entendimiento en la tecnología y se les hacía más sencillo comprenderla, no necesariamente escribirla, espero haber ayudado en ese proceso. Y luego, gente que, bueno, que sí se le daba bien la escritura, y no tanto la investigación, la entrevista, o la generación de contenido que sí te enseñan. Es decir, a mí me apasiona una entrevista bien hecha, tener los mecanismos para poderte sacar exactamente lo que yo quiero saber, y también investigar el tema. Más, no tengo, una vez más, esa inclinación precisamente, ¿no? Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como yo, hay muchos periodistas. Cada quien tiene su propia historia, ¿no? Lo que pasa es que no necesariamente, el periodismo es una carrera en la que se supone que tú puedes hablar de todo y comunicar sobre todo y educar sobre todo, y lo tienes que hacer de forma responsable. Pero el oficio periodístico especializado en el nicho de criptomonedas aún no existe. O sea, bueno, quizás debería abrir uno, ya no sé. Pero de verdad, este, como, el saber cubrir esta fuente es algo que tú nada más aprendes es la experiencia. O sea, quizás periodistas más especializados, más experimentados, eso sí me he dado cuenta, como, hay muy pocos periodistas que ya tengan kilometraje, que ya tengan experiencia, que se hayan metido en este nicho. Ok. Porque ya tú tienes una formación en finanzas, ya tienes una formación en tecnología, ya tienes una formación en mercados, ya tienes una formación en inversión. Y es allí, no cuando se meten los influencers, sino cuando se meten estos profesionales. Es decir, ya sean periodistas, sean economistas, sean políticos, sean quienes sean. Cuando gente con experiencia habla de Bitcoin, nos damos cuenta de que es circunstancial. Es decir, Bitcoin llegó por una forma u otra al medio tradicional y luego pasó de largo, porque la noticia nunca fue Bitcoin. Ok. La noticia era el impacto que podía tener Bitcoin. Wow, eso me gusta, me encanta. Lo que estás diciendo me encanta, me encanta. Es que es así, realmente es eso. Simplemente eso y eso es lo que me he dado cuenta y por eso es que he cambiado mi forma de reportaje y mi forma de entrevista. Ya no se trata tanto de Bitcoin, porque Bitcoin es eso, es esa pequeña parte que si acaso rebota contra lo demás y cuando rebota contra ciertas cosas es cuando lo vemos nombrar en titulares. Pero de otra forma, no es la noticia principal, es simplemente algo circunstancial que pasa en nuestras vidas normales a nivel macro. Bitcoin sigue siendo, no quiero decir, no quiero decir que no importa, pero no es el centro de la noticia realmente. Lo que no es el centro de la noticia, lo que no es el centro de la noticia es la insistencia por querer hacerlo el centro de la noticia, por querer volverlo, eso, el marketing, lo de que blockchain puede todo, lo de que Bitcoin te va a salvar porque Bitcoin con todos tus ahorros aquí invierte todo aquí, Bitcoin te hará millonario, etc. Claro, entiendo, lo veo como que, lo que yo entiendo y que me dice, me parece muy interesante TopRoss porque es muy particular y es muy sincero, que Bitcoin, o sea, Bitcoin no es la noticia, sino que estamos, bueno, algunos están creando unos medios, algunos periodistas, algunos articulistas, están creando un entorno, un hype, como se le dice, un bombo quizás alrededor de lo que es Bitcoin en realidad, o sea, un marketing, un mercadeo, vamos a llamarlo, un bombo. Exactamente, o sea, volviendo como al tema del paracetamol, ¿cuál es la noticia? ¿El COVID o el paracetamol? Sí, exacto. Y alrededor del COVID hay muchas otras medicinas, hay mucha otra gente, hay muchas otras circunstancias, hay otras, muchísimas otras cosas, aparte de la posibilidad de que el paracetamol se pueda curar o no, algo que pasó, y la comunidad del paracetamol va a seguir tratando de lanzar paracetamol para este lado, y todo el mundo tiene otras cosas en las que pensar, ¿no? Este, wow, de verdad son malas para las medicinas. No, no, no vale, no importa. De una u otra forma, me gusta mucho tu pregunta sobre cómo se ve el periodismo. Claro. Criptoperiodismo. Cómo se ve el periodismo dentro de este nicho. Primeramente, si hay plataformas, tú lo dijiste, hay plataformas que, de noticias en español, dudo que estas plataformas cubran toda la necesidad, porque siguen siendo muy pocas, o de muy poco alcance en comparación con plataformas norteamericanas. Obviamente seguimos, sí, obviamente seguimos hablando acerca de la mayor influencia de contenido en inglés, y que está incluso sobrepasado por el contenido en chino. Yo creo que no, yo creo que no has terminado de quemar la etapa de Newie como periodista cripto, si no has tenido que traducir un texto en chino. Este, en serio, este, y como que, es como, seguirle, seguir tratando de impulsar ese contenido en español, ¿no? Algo muy bueno, obviamente, ha sido la llegada de la mención de esta tecnología a medios tradicionales, como también comentabas, en el caso de Universal, o en el de María Mercedes, Avila Urquia, también yo la, yo la entrevisté, y ella también, estuvo aquí, fácil, wow, muy bueno, ella yo la conozco hace par de años ya, y estuve la oportunidad de traerla aquí. Un saludo a María Mercedes. María Mercedes, esa no va a ver. No, no, este, realmente, y bueno, tú no eres periodista, María Mercedes tampoco es periodista, o sea, estos son artículos de opinión que aparecen en medios tradicionales, ¿no? Y eso está muy bien, pero ya dedicarte, como ha sido mi caso, a toda tu carrera, a esto, o sea, ha sido un ejercicio de especialización, en el que tu única guía, tu única orientación, eres tú mismo. El camino, sí, el camino, lo que has tenido en el camino. O sea, exacto, pues, uno mismo aprende, o sea, uno mismo evoluciona, uno mismo evoluciona el contenido, uno mismo se da cuenta, después de muy cercana y muy prolongada, como observación del público, del mercado, de qué es lo que realmente le interesa a la gente, y es allí cuando el trabajo realmente está en dejarte absorber, porque es una experiencia, pues, es dejarte absorber a full como yo lo llegué a hacer por todo lo que dice la comunidad. Invierte todos tus ahorros aquí, deberías utilizar el cajero que está en Bogotá, deberías, sabes, como dejarte absorber por ese discurso de que Bitcoin es todo poderoso, de que Bitcoin lo puede todo, dejarte absorber full, ese fue, ese fue quizás mi agujero del conejo, yo dudo que yo vaya a caer tan profundo como tanta gente lo ha hecho, este, como tú mismo quizás lo has hecho, pero, realmente yo como que me paré así en la caída, y me dije, ya va. O sea, sí, o sea, entiendo. ¿Qué está pasando realmente aquí? O sea, yo de verdad voy a seguir perdiendo los ahorros de mi esfuerzo. La última fue la caída que hubo el año pasado, en esa caída yo perdí, este, el dinero con el que yo me iba a traer a mis papás. Ok. Entonces, entonces fue como que hasta aquí llegué, y esa fue, este, curiosamente, la misma época en la que a mí me estaban invitando a varias conferencias, precisamente para decir exactamente lo mismo una y otra vez. ¿Por qué Bitcoin va a salvar a Venezuela? Bitcoin no va a salvar a Venezuela. ¿Qué les dijo eso? Esa fue la misma época, fue como que ya va, o sea, sí, este, mira, como, añadiéndote algo a lo que has comentado, bueno, yo caí en el agujero del conejo y me considero que, por decir la analogía, estoy ahí adentro porque me gusta aprender, o sea, en realidad me fascinó la tecnología detrás de Bitcoin, o sea, cómo funciona, cómo son los mecanismos, cómo funcionan los algoritmos, inclusive no soy codificador, no soy tecnólogo, pero leo el código, agarro un libro o me meto a GitHub y veo el repositorio y lo puedo leer y lo entiendo, son números, reglas, y eso a mí me fascina, de que el potencial de la herramienta, wow, Bitcoin es un, es un niño, ¿no? Y evaluarlo, pues, si hemos creado una gran narrativa acerca de lo que puede ser, lo que puede arreglar, lo que no puede arreglar y han surgido comunidades abocadas a eso fuertemente, o sea, por ahí lo que se conoce como los maximalistas, mucha gente a mí me etiqueta por maximalista, inclusive, ayer, pues, y es normal, y yo, bueno, porque yo, en realidad, pues, creo en, quizás, en la tecnología, me interesa más Bitcoin que otras criptomonedas, pero creo que las otras son parte fundamental de todo el ecosistema, no todas, una parte, nada más, el 99% de ellas, creo que, no tienen nada que entregar, simplemente, creo yo, el 99% o el 99.9%, vamos a decirlo algo así, pero son parte de esto, hay algo que la gente no ha entendido, esto, Bitcoin, y lo que, Bitcoin es, vamos a llamarlo como la moneda alfa, fue la primera, inició todo esto, no solo es Bitcoin, es todo un criptoespacio, si quizás si existiera solo Bitcoin, pues las noticias fueran muy pocas y no hubiera el periodismo que hay, ¿no? Pero ya es toda una industria, es un ecosistema, ¿no? Y la gente no ha entendido que la libertad de que cada quien pueda crear una criptomoneda es parte de lo que significa Bitcoin, o sea, Bitcoin es la primera forma de dinero que existe sin contexto de referencia a una organización, a una institución, es prácticamente ahora cada quien puede crear su dinero, o sea, si estamos en un kindergarten, si estamos en una escuela, un bachiller, o en educación media, pues es programador, él puede crear una moneda y la puede compartir con sus amigos en el salón, ¿no? Es prácticamente ahora, la narrativa del marketing acerca de Bitcoin, sí, hay muchas, increíblemente. Yo en esta fase que estoy, que estaba escribiendo y busco hablar de la tecnología, enseñársela a la gente, no hablo, no me enfoco mucho en decir qué va a pasar, qué va a hacer, Bitcoin lo va a salvar, no, ¿eh? Este, para que el barco, el bote es muy pequeño, el bote es muy pequeño, primeramente, es como que si, el bote salva vidas, que vamos a llamarlo así, si lo evaluamos por Bitcoin, primeramente, es muy pequeño, no tiene la capacidad, sencillamente. Hablando, que hemos hablado algo aquí del valor de Bitcoin, en 2017, cuando se llegó al último all-time high en 20 mil dólares, prácticamente cada all-time high es una prueba de esfuerzo para el ecosistema, simplemente, si tú hubieses querido transferir tus Bitcoin, en esa época, prácticamente, pasaron dos semanas que sí se podía, pero yo recuerdo que los FIF fueron exorbitantes, entonces, simplemente, es una seña de que, bueno, el espacio tiene que seguir creciendo para absorber toda esta actividad que se genera alrededor de él, ¿no? Entonces, sí, hay demasiada narrativa y a veces, como lo mencionamos aquí hace rato, es una cámara de eco, una cámara de eco, que nos decimos esto, esto, no, Bitcoin tiene, siendo realista, yo me identificaría que soy optimista pero realista, la Bitcoin es una herramienta, ponlo ahí en el Twitter, sí, sí, vamos a buscar problemas, sí, sí, vamos a, porque Bitcoin, pues, sí trae cosas muy nuevas, como quizás, pues, la maravilla, la invención, es el consenso, como se diga, el consenso de manera descentralizada, y creamos plataformas que nos permiten una nueva arquitectura de confianza, que pueden ser implementadas a la sociedad, pero, pero está en una etapa infantil, y no solamente es un cambio, no solamente es una disrupción tecnológica, simplemente hace falta otra cosa que es, inclusive, más difícil de conseguir, es el cambio, la revolución cognitiva de esta nueva tecnología, hablamos de, de la forma de conseguir una confianza no jerárquica, de manera descentralizada, eso, es que, realmente, los cambios de los hábitos, ¿no? Los cambios de los hábitos, quizás. Pero es que, todo eso precisamente, tú que me hablas sobre periodismo en cripto, hay mucha tela que cortar en ese aspecto, y me temo que yo misma me he, este, me he extendido la respuesta saliendo de ese tema. No, vale, no, adelante, aquí no, no importa, no hay, aquí, esto es como, aquí no hay reglas, aquí, aquí estamos, si nos pegamos en un, en un aspecto, bienvenido, no importa, Diana. Realmente me parece que ese es un tema del que no se habla lo suficiente, porque estamos, eh, el periodismo no es un concepto que se maneje de forma general en lo que es el ecosistema de Bitcoin, porque como bien te decía, eh, el periodismo es, básicamente, una carrera con una minoría envuelto en una mayoría de, 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 de otras carreras, pues, o sea, tú no estás en tu ambiente. Lo que hace el periodista es que actúa como traductor, educador, y, o sea, y ya, e informante, y si acaso también como, como para entretener, ¿no? Este, cubre no todo tipo de noticias. La cuestión es eso, o sea, tú te tienes que adaptar. Uno es como un camaleón informativo. Ok. Tienes que aprender a, de una vez, por eso es que uno dice que el periodismo es un mar de conocimiento a un centímetro de profundidad. Uno tiene que saber de todo muy rápido para podértelo explicar de regreso. Y ese es el error que se comete muchas veces en los medios tradicionales. Se quiere abarcar un nicho tratando de usar ese mismo sistema. Es decir, si yo leo rapidito uno o dos artículos explicando un suceso sobre Bitcoin, voy y lo escribo. Pero, puede que estés diciendo una mentira. Exactamente. Sin querer. O sea, yo aprendí ese concepto de no decir mentira por las malas bajo una edición bastante fuerte que de verdad me enseñó eso porque es la visión que va a tener el público de lo que tú les estás diciendo. Es mejor que te lo diga tu editora que te lo digan en comentarios de odio hacia ti a la plataforma que te publicaba el artículo. Entonces, te enfrentas constantemente como que a esa posible reacción si no te sumergen lo suficiente para entender lo que está pasando. Y yo entiendo esa es la cuestión también de la falta de suficiente influencia periodística de calidad. De calidad. No es que no haya, no que no haya, sino que no llega a la suficiente. Siente, ok. Porque ya cuando, claro, porque ya es como quizás tratar de pasar, de rozar lo que realmente pasa, o sea, es simplemente rozar la superficie de un hecho cuando en realidad en la comunidad ya se maneja que sucedió mucho más. se perdieron ahorita que hubo el hackeo a balancer, por ejemplo. Ponte que eso hubiese sido una noticia también para medios tradicionales porque quizás un inversionista de renombre perdió dinero en balancer. Ponte. Esa es la única manera, una vez más estamos hablando del impacto de un pequeño nicho en el mundo tradicional de alguna manera. Ese hubiese sido el caso, probablemente la noticia se hubiese enfocado desde el punto de vista de un medio tradicional en el inversionista. Hubiesen hablado un poquito sobre qué es DeFi tomando quizás el concepto de la forma más resumida posible porque una vez más te está leyendo gente que no maneja eso y que solamente le llamó la atención el nombre del inversionista y cuánto dinero perdió, pero nadie realmente le va a parar a qué servía balance. O la gente lo que va a ver es lo de la parte del mercado y quién era el inversionista. Así lo veo medio tradicional. Nadie se va a poner a decir que fue un bug dentro de un smart contract. Nadie va a decir ¿sabes por qué? Porque tú cuando estás informando estás diciendo la noticia y la noticia fue esta. punto. Seguimos. Ahora, la siguiente noticia es Linton Lohan. La siguiente noticia es Hillary Dock. O sea, nadie se va a quedar pegado en eso a menos de que te dediques full al nicho y eso es lo que yo he hecho. Cuando uno hace eso también te das cuenta de cómo hay una reacción quizás por las personas llamadas maximalistas que ya nombraste que ya es una reacción bastante defensiva. no quiero decir ofensiva que sí la he visto pero sí defensiva hacia los medios. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha subjetividad dentro de un entorno que debería ser objetivo porque estamos hablando de tecnología pero en realidad estamos en un nicho muy subjetivo. Hay mucho hay mucha defensa alrededor precisamente del preciado Bitcoin o del preciado Ethereum o a veces lo malcriamos y todo ¿no? Es como el niño que está todo el mundo alrededor como que ya va no puedes decir esto no puedes decir que no puedes decir que Bitcoin no está siendo aceptado en 400.557 comercios alrededor del mundo muéstrame los 457.000 comercios o sea yo ya he pasado por esa experiencia y y Bitcoin no es la única comunidad que saca las garritas ¿no? Pero la cuestión es eso pues hay una actitud muy defensiva hacia los periodistas también en el ecosistema un ejemplo bastante reciente fue un juicio que se hizo en contra un Bitciner bastante conocido este aparentemente por agresión sexual y ah yo lo leí fue contra Peter Todd y hubo una reacción hubo una reacción atacando tanto a la periodista como al medio que cubrió esa noticia por cubrir la noticia si han habido si han habido denuncias de asalto sexual lo que pasa es que no se habla de eso y esta fue la primera vez que una denuncia llegó a una corte ok entonces esa era la noticia pero como estamos en un entorno que está en la defensiva desde hace rato ya como los medios tratan de manejar como pensamos de Bitcoin porque los medios fueron los primeros enemigos diciendo que Bitcoin era una estafa entonces sabes que un medio dice que Bitcoin ahora sirve como inversión nosotros hemos ganado jajaja chálmense entonces uno ve la noticia no era para hacer quedar mal al Bitcoin la noticia no era para traer vergüenza sobre la familia del Bitcoin la noticia era que a esta persona se le imputó un crimen y hubo testigos y al final terminó este ya este un acuerdo de las partes crean si hubo un acuerdo al final pero lo interesante realmente fue la reacción de la gente especialmente yo no vi una mujer allí pero eso ya es una cuestión cultural digamos aparte de Bitcoin este que también vale la pena investigar pero la cuestión fue como que mucha gente le cayó encima al medio y a la periodista como tal por haber cubierto el caso y cuando lees los artículos la persona lo único que está diciendo es lo que pasó mira esto llegó revisamos revisamos quienes están involucrados esto fue lo que dijo esta parte esto fue lo que dijo esta otra parte y bueno van a ver qué es lo que sucede hay que constar que ya han habido diferentes denuncias etcétera etcétera así es como tú haces reportajes claro entonces algo que tiene que cambiar en este ecosistema en el trato a los medios es reconocer que el objetivo del medio es informar yo no estoy disculpando actitudes poco profesionales hay personas que asumen actitudes poco profesionales si existe el periodismo subjetivo y ese tipo de periodismo pertenece nada más a la columna de opinión de cierto medio que decía tener esa columna de opinión y es la opinión de la persona no del medio no del medio exacto pero hablando ya de lo que es atacar a medios por publicar cosas eso es algo que sucede mucho en el ecosistema tanto medio tradicional como medio que está operando dentro de cripto y está todo rodeado sobre la idea de que los medios al tener influencia en la opinión de las personas son los son los principales villanos de la historia son un elemento neutro que más que beneficiar tiende a ser el villano y eso eso es una eso es una porción bastante delicada porque como ya hemos hablado esta es una comunidad bastante defensiva porque han tenido como que hacer que el nombre de bitcoin la mención de bitcoin sea ganada pulso entonces cualquier echada para atrás aunque esté fundamentada y argumentada va a ser vista como un ataque va a ser vista como como algo a propósito para que afecta el ecosistema por entero en vez de hacerlo más fuerte y eso tiene que cambiar pues de resto si me gustaría muchísimo ver más periodistas con experiencia cubrir esta fuente porque realmente yo creo que nos beneficiaríamos mucho de gente que sepa de mercados cubriendo mercados en inglés los tienen gente que sepa economía cubriendo la economía como tal como se ve afectada nada llama la atención como un reporte económico que mencione bitcoin una vez nada llama tanto la atención una vez con que lo mencione listo y el reportaje de economía puede ser súper completísimo tener muchísimas cosas interesantes tiene bitcoin una vez y hay que notar eso ese es el tipo de contenido que más gente tiene que ver dentro del ecosistema claro exacto no es como no es como bitcoin es el centro de todo es como bitcoin puede impactar en ciertas cosas y verlo por su verdadera por su verdadera dimensión y ese es el oficio periodístico como tal y eso es algo que no estamos viendo lo suficiente porque se trata más que todo de noticias dentro del ecosistema entonces yo estoy haciendo una apuesta diferente después de haberme dedicado a ese otro lado durante todos estos años fascinante eso porque cuando estabas comentando lo de la parte económica es muy distinto totalmente distinto que vamos leas un reporte económico que habla de macroeconomía y dice bueno y bitcoin en este momento está tal su capitalización de mercado y listo pero no hacer que bitcoin sea el protagonismo de cada noticia algo interesante porque eso simplemente nos dice que a veces nosotros mismos los que estamos en el ecosistema o sea estamos tan vamos a decir o tan fascinados o algo así por bitcoin que siempre queremos hacer lo que es el protagonista a veces a veces bitcoin es aburridísimo cuando a mí me preguntan a mí yo le digo no yo estoy en esto porque me gustó ir pero más que todo es porque me comprometí a entenderlo y quiero compartirlo con la gente que es pero decirle mire esto funciona así más allá de que una noticia o algo más tu apuesta es fascinante porque como lo dijiste creo que eres una periodista y comenzó sus pasos en el periodismo con cripto es muy distinto o sea es muy distinto tienes una y eres periodista hay muchos creo que la mayoría de los artículos o el periodismo que vemos es gente escribiendo articulistas se les dice articulistas o creadores de contenido más que todo redactores o redactores cualquiera puede ser redactora a ti te pueden contratar como redactor hoy mismo eso no te hace periodista eso te hace un ingeniero que está redactando no si eso si cuando las profesiones tratan de ir más allá o invadir otras el periodismo no es capaz de ellas yo creo que cada quien realmente se puede beneficiar de la experiencia yo creo que cualquier cualquier cosa que tú vayas a escribir ya teniendo desde 2015 como comentaste experiencia en este ecosistema yo creo que una vez que tú aprendes a redactar lo que tú tienes lo que tú tienes como genera valor agrega valor y eso es eso es súper válido la distinción es que tú en ingeniería no aprendiste a escribir noticias no aprendiste no aprendiste a comunicar aprendiste fue lo que sea que hubiese no sé en qué mención ingeniería pero aprendiste cosas de ingeniero en ingeniería y la comunicación no está dentro de esas cosas hasta donde tengo entendido y esto es algo que vemos mucho y también observen mucho trabajando para empresas la mayoría no sabe nada de comunicación comunicaciones no y eso es una de las o sea de las cosas que tiene en contra este ecosistema este ecosistema o sea bitcoin las criptomonedas en su mayoría son creadas por programadoras personas técnicas y están creando la interfase de usuario y todo y es terrible o sea no somos o sea yo no soy ingeniero informático soy ingeniero mecánico pero nosotros no somos los mejores para decir esta es la mejor interfaz de diseño voy a vender bitcoin así o voy a escribir algo sobre bitcoin así y los programadores pues tampoco hay gente especializada en eso de las relaciones humanas sociólogos escritores periodistas que son los encargados de eso me fascina la idea de que el periodismo en las criptomonedas en general y en español se debe especializar hay un montón de área en que crecer un periodista especializado en economía de criptomonedas en tecnología de criptomonedas en no sé en transmisión de trans o quizás o sea quizás no especializarte en economía de criptomonedas pero si estaría muy bueno no me consta de verdad yo he visto que han salido muchos cursos relacionados con criptomonedas no sé si aplicados al periodismo pero si muy bueno un periodista que por ejemplo tenga un máster en economía de criptomonedas no se trata tanto como de no se trata tanto como de tener toda una carrera porque no alcanza no alcanza sino más bien un curso o una preparación para hacerte más que toda una idea y precisamente hacer eso ver de forma objetiva los movimientos del mercado no tanto de esas noticias de Venezuela vuelve a presentar un récord en local Bitcoin Venezuela ahora claro ahora ahora la compañía Argentina porque Argentina ahora ok ¿qué significa? cuando lees la noticia movieron no sé en Argentina movieron 50 bitcoins yo cuando empecé a leer esas noticias y bueno exacto pero y ojo no digo que 56 bitcoins 50 bitcoins 100 bitcoins no sea mucha plata si lo es yo lo leo como un usuario yo lo leo como una persona que no sabe en cuánto está el Bitcoin porque ese es el tipo de persona que te va a leer porque la persona a la que tú tú le quieres llegar no es la que ya está metida en el ecosistema es la que es la que está aprendiendo de ti entonces nada pues eso y lo que me comentaba lo estaba acá buscando fue Matt Luongo ok sí él es tremenda persona lo entrevisté hace poco para The Block Code que es el que está detrás del EVTC este el famoso token que es el puente Bitcoin Ethereum este y nada él también decía eso o sea él también se quejaba de eso como que no nosotros no sabemos comunicar y otro también que se quejó de que no saben comunicar todos se han quejado conmigo de que no se saben comunicar no mira una de las cosas que yo aquí en mi familia hablamos tenemos a nivel la sociedad vamos a decir hoy en día tenemos un problema es las comunicaciones y hoy en día más que prácticamente todo desde hace años no solamente con la pandemia cada vez estamos más estamos más conectados pero a distancia por online en internet no es lo mismo como yo te puedo hablar aquí con las manos ves mi cara y te digo una frase que yo la escriba y quizás mando un emoji que no es y manda otra señal inclusive hablar en mayúsculas gritar una coma no nos sabemos comunicar esa es una de las cosas que yo veo que una de las fallas que tiene el mundo creciendo a esta escala porque vamos avanzando va muy rápido no solamente bitcoin la tecnología avanza en todo y las formas de comunicarnos que tenemos formas más instantáneas de comunicación este pero no lo hacemos de la manera correcta la gente reacciona la gente no responde entre la reacción y la respuesta hay milisegundos y usted como decir ok yo leí esto yo respuesta no lo que pasa es que la educación es ensayo y error para el mismo educador ese es el ese es el proceso por el que está pasando a Virgen ahorita ya se cansaron de decir los mismos términos una y otra vez hasta que ya no significaron nada hay términos que ya no significan nada y la gente está cansada de decirlo y hay gente que está cansada de decir peer to peer que es una como de las bases para poder explicar qué es bitcoin tú no puedes hay mucha gente que no explica qué es bitcoin sin decir que es un peer to peer transaction platform no ya no quieren seguir diciendo eso ya no quieren seguir diciendo eso ya no quieren seguir diciendo varios términos que están ya hay un como un libreto yo me cansé de ese libreto hace ya como dos años tres años porque los usas tanto que ya no significan nada y eso es la principal falla de comunicación a nivel técnico dentro del nicho de bitcoin en criptomonedas y blockchain el no cambiar el libreto es un libreto repetitivo que ya no significa nada para nadie tú ya no vas a escuchar a las personas o sea tú ya sabes cuando una persona no sabe lo que está hablando simplemente por cómo te explica blockchain claro porque te repite lo mismo que alguien o yo de alguien ha sido la narrativa claro exacto es una narrativa en la que blockchain es una descripción de unas tres líneas en las que te van a decir un concepto súper súper resumido que no significa nada si la gente prácticamente y esto le pasa mucho al periodismo así externalizó su verificación de de la verdad o los hechos y hablando del individuo que no sea periodista pues lee algo dice ok yo entiendo aquí pero voy a ponerlo en mi tono o voy a cambiarlo esto porque yo lo entiendo en otras palabras lo repito en Venezuela recuerda decimos repetimos como los loros repetimos y bueno es una es que yo creo que hay mira a mí me fascina una cosa de bitcoin son como los principios y cosas así que es abierto es una es una tecnología que usted tiene que nos da a nosotros los usuarios mucha responsabilidad eso indica que tenemos que que leer y tener seguridad con lo que hacemos porque toda cuando más libres somos implica más responsabilidades hay un dicho muy bueno de la reina Elizabeth dice oh dios dime qué hacer con esta libertad tan grande que tengo es mi maldición o sea cada vez que la gente cuando es más libre es más responsabilidad o sea porque tiene que no tiene alguien al lado no se le debe a nadie al lado no tiene alguien a que cumplir o avalar algo así y bitcoin es algo así y creo que parte de esto es que usted tiene que crear su propia narrativa usted tiene que crear su propia narrativa usted tiene que entender esto bitcoin para uno puede ser dinero ok sí bitcoin para ti llegó a ser tu salario en un momento un medio de pago bitcoin para otro es un medio de inversión bitcoin para otro es el oro digital el oro digital este para los claro hay un el oro digital es el disco rayado claro es 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 un disco rayado y eso viene de los que se llaman los 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 amantes del oro porque hay una tendencia yo cuando comencé a involucrarme así en la economía de bitcoin estaba de la mano de alguien que estaba yo el oro yo nunca me interesé por el oro realmente nunca entonces para la gente esa le gusta el oro digital ok esa narrativa para bitcoin es otros que arreglan todo para yo yo lo veo que es como un bitcoin es dinero pero yo veo el dinero muy distinto para mí el dinero es un lenguaje es dinero y si como usted lo puede usar para guardar valor si tomando sus precauciones puede usar para intercambiar y y obtener bienes y servicios depende un dinero que tiene mucha no que usarlo más bien implica complicarse porque tú tienes que cambiarlo pero te ofrece otras cosas no siempre siempre hay unas compensaciones toda toda elección transcompensaciones y lo y lo y lo de la narrativa si es es muy si es muy repetitiva hay narrativas que son ya pero lo más importante considero que cada quien debe verificar entender yo como yo me veo así cuando le cuento a la gente yo soy solamente te estoy diciendo lo que yo veo quizás te lo pongo mis palabras y tú lo puedes digerir pero piénseselo o sea piense tiene que usted razonar todo yo me cuestiono yo soy curioso pero yo me cuestiono todo o sea es uno de mis quizás de mis skills o de mis habilidades no ser ingeniero ni cualquiera puede ser ingeniero bueno si hay que estudiar bueno periodista también usted se estudia es un logro pero en realidad nos dan otras cosas como que la capacidad de dudar de ir más allá de porque esto a mí en este caso pues soy como curioso y siempre me vivo dudando muchas cosas a veces en exceso ojo entonces tengo por ejemplo a Bico y me lo dudo o sea si bien bueno es esto pero hasta ahí es una forma de ser muy realista ¿no? claro realmente es lo importante para ejercer dentro de este espacio hagas lo que hagas es mantener un foco hay que mantener una verdad siempre yo me perdí en Bitcoin fue porque yo no tenía claro lo que era Bitcoin es decir lo había leído lo había explicado lo había había hecho noticias sobre eso había investigado sobre eso había hecho entrevistas sobre eso pero hasta que no lo experimenté no sabía lo que era es decir no comprendes realmente lo que no comprendes realmente lo que estás manejando entonces Bitcoin es dinero punto Bitcoin es dinero hasta que tú no entonces hasta que tú no hagas la la el símil entre el dinero que tú ya usas entre el dinero en efectivo y Bitcoin tú no te das cuenta qué tanto tiene que pasar hasta que a Bitcoin tú lo veas igual que tu dinero en efectivo y para ese momento cuando eso ocurra es cuando ya hemos llegado al mainstream y ya o sea tu foco tiene que ser ver Bitcoin como si ya o sea ver Bitcoin comparado con el dinero que tú usas porque el dinero que ya usas es parte digamos de la realidad es parte de lo que de lo tradicional es parte de lo que forma el mundo no es algo extraordinario que es nuevo igual exactamente exactamente entonces a mí me gustó mucho por ejemplo una entrevista que hice recientemente con The Fight Dark este él lo puso de una manera bastante sencilla se te pierde un billete en la calle se te perdió ya no lo puedes ya no lo vuelves a tener en la cartera no tienes a nadie a quien decirle epa qué pasó con mi billete es algo similar es algo similar exactamente ve este dinero como el dinero que tú usas normalmente no lo veas como una salvación de países no lo veas como un un cambio revolucionario en la manera de pensar de todo el mundo tú quieres que sea dinero o sea tú tú no tú quieres que esto trátalo como dinero y que llegue a tener la altura a la que todo el mundo está esperando ahorita empieza a verlo como lo que realmente es y para el uso que realmente se le quiere dar exaltarlo va a ser todo el efecto contrario exaltarlo va a llevar a bitcoin a la fama y lo va a poner en titulares y va a hacer que cada vez más gente influyente hable de eso yo ya no me emociono cuando yo veo gente influyente hablando de bitcoin cualquiera puede invertir en bitcoin o sea la cuestión que realmente impacta es cuando tú me dices mira no es normal hoy puede pagar el supermercado con bitcoin o este no o sea necesita urgente un tratamiento médico y encontré una clínica que acepta bitcoin o sea ya empezar a usar bitcoin como dinero es el real cambio y como bien dice es aburridísimo entonces tenemos que buscar lo aburrido lo aburrido es la meta la que tenemos que alcanzar en bitcoin no el constante excitement no porque esos momentos de excitación esas cosas no son sostenibles en el tiempo esos son momentos de relampagueaste que tenemos en la vida nosotros una de mis premisas así es que uno es lo que hace todos los días o sea yo por ejemplo yo soy corredor de hobby me gusta correr en carreras y hago maratones y a veces yo paso dos años un año sin correr un maratón pero yo soy un corredor porque yo corro todos los días casi todos los días seis días a la semana o a veces todos los días corro a mí no a mí no me hace un maratón correr un maratón que son 42 kilómetros primero porque el cuerpo humano no puede correr todos los días o sea sí lo podría hacer por eso le digo maratón pero tendría que dedicarme a eso y la excitación que uno vive que es un momento muy bonito cruzar una meta así sea de 5, 10 la distancia que sea es muy bonito pero eso no dura nada eso es cuando uno corre un maratón uno se entrena se prepara vamos a llamarlo así entre normalmente van entre 16 y 20 24 semanas los planes de entrenamiento y el viaje es bellísimo porque es entrenarse bueno el cuerpo se adapta uno empieza a perder un peso realmente cambia su forma de comer los corredores la vida los corredores se paran muy temprano salen a correr no tienen mucha vida social y esas cosas y eso es lo bello yo siempre cuando uno llega al maratón es como esa la cereza del pastel ya nos comimos todo el pastel el que llegó al maratón y dijo va a hacer esto se está buscando un tiempo específico simplemente disfrutar es simplemente un momento pero lo que hace la experiencia fascinante es todos los días y a mí me dice usted corre sí y por ejemplo yo a ti te digo yo hoy corrí 15 kilómetros me dice wow eso es mucho para mí es aburrido es normal lo hago todos los días a veces paso una semana que todos los días corro 20 kilómetros sí es anormal para el mundo en promedio todo el mundo no es normal pero para mí es mi normalidad ya yo me entrené y es algo así no es como que las cosas cuando se adoptan pues simplemente están ahí están ahí y porque todo el mundo lo puede usar otra cosa te quería agregar algo que me llamó mucho la atención porque tú decías la de la narrativa y era acerca de que o sea también vemos el criptoespacio como somos muy aprehensivos la gente es muy aprehensiva y lo que tú dices la gente ataca a los medios y quizás hay cierta aprehensión que todavía hay mucha gente que le volvió pues que la prensa tradicional pues quizás ha escrito pues vamos a llamarlo mucha bullshit no sé o muchos obituarios sobre bitcoin y quizás haya aprehensión pero en realidad pues el bitcoin está donde está y todo el ecosistema está donde está está donde está porque ha sido así no ha parado de crecer vaya bien o vaya mal pues aquí estamos ¿no? después de después de 11 años ¿no? 11 años en este ecosistema y muchos haciendo carrera como tú es fascinante y bueno y más que todo un honor de compatriota venezolano que estés en el criptoespacio ya con unos años trabajando con varias personas en las industrias ahora en Argentina y si quieres no sé me comentas algo para para ir cerrando creo que tenemos como una hora y 20 ¿sí? algo así para ir cerrando podríamos hablar más pero bueno tenemos que seguir con nuestras otras actividades entonces si quieres agregar algo unas palabras finales no sé Diana adelante bueno realmente no tenía preparado un mensaje final pero estaría muy bueno aprovechar para para felicitarte por por esta iniciativa espero que sigas teniendo muchos otros entrevistados con muchas cosas interesantes que compartir que vayan influenciando quizás la perspectiva de como las personas ven Bitcoin es muy interesante poner la lupa en como cada quien experimenta este ecosistema más allá del ruido y realmente mi mi posición final es que donde estamos justo ahora en el ecosistema todavía sigue siendo un campo de experimentación este al que quizás le estamos dando demasiada importancia y deberíamos aprender a mirarlo con un poco más de humildad y de reconocimiento de cuáles son realmente las áreas en las que vamos a estar viendo los efectos y el impacto real de esta tecnología ¿no? a mi forma de entender lo que viene para mí a futuro va a seguir siendo exponer este casos de nuestra vida diaria y cómo podemos encontrar a las criptomonedas y blockchain en esos pequeños fragmentos que nos van a ir dando realmente la idea de cómo el mundo de bitcoin no cómo bitcoin ve al mundo este así que yo espero por mi parte como como usuaria y como más como lectora que como como redactora este ver más contenido en el que empecemos a ver este este cambio de perspectiva dentro del ecosistema que va a ser fundamental para su crecimiento tanto en la adopción de servicios es decir que los servicios se adapten a sus usuarios no lanzar servicios y esperar a que los usuarios se adapten este y también ya en lo que sea la bienvenida a profesionales en áreas que contribuyan al conocimiento general sobre bitcoin para el público general ok fascinante bueno gracias por tu mensaje muy realista me encanta la perspectiva de ser más acordes a ver a bitcoin desde desde allá lo vemos desde adentro hacia afuera y ver ponernos en el otro lado no siempre ponernos en el otro lado y los comentarios finales bueno fascinantes bueno me queda más que despedirme de ustedes hasta un próximo video hoy estuvimos con diana aguilar y bueno gracias diana por estar acá con nosotros un buen rato un placer aníbal gracias a ti por la invitación no de nada hasta luego hasta luego un placer Gracias por ver el video.